La vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Toda gente piensa que es eso No hay que estar mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que en la vida es un carnaval No quiero vivir tan conmigo No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Que en la vida es un carnaval No quiero vivir tan conmigo No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que no hay tiempo buena cara No hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando 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 Nunca estarás solo Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Fuá! ¡Fuá!